En ti creí, me diste así, me diste el corazón Tu fe y ti fiel, tu papel, la santa de los dos Te vi, te vi, es la puerta de traición No se fiel, la luz de ser, escuché un suspiro Tu querida, fantasía, no debía, si era mía, no Tu temblor sabrá, no era cierto, como aceptarlo, no, no, no Comencé a sentir que malo y que un instinto asesino, oh El infierno, conocí, déjame de ver No te apoya, no mirá, me caiga en el cielo No te apoya, no te apoya, no te apoya, no, no, no Soy un fumero, un tremendo error, dime por favor Como hiciste amor, pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Soy un fumero, un tremendo error, dime por favor Como hiciste amor, pelearé por ti, pagaré todo tu dolor No te apoya, solo quiero tu dolor Sé que te dije que nunca más no hay guía, marcha así Pero si yo estaba en ti, te perdonaré No te apoya, solo quiero tu dolor No te apoya, no me caiga, me deseo de decir Ven, regresame y te perdonaré No te apoya, no me caiga, me deseo de decir